compré un control remoto pero no logro hacer que funcione con mi televisor que debo hacer esta es la pregunta más frecuente en mi canal de youtube y en mi tienda de venta de controles remotos y es por eso que quiero hablar de este tema hola que tal amigos soy Heiner Aguilar y llevo en este tema de los controles remotos realmente varios años y me parece importante hablar de esto y es que siempre la pregunta que está al frente siempre la pregunta que más se hace tanto en mis redes sociales como en mis canales de venta en youtube bueno siempre es la misma pregunta la que va al frente y es compré un control remoto pero no he podido lograr que funcione con mi televisor puedes ayudarme bueno pues me parece importante hacer un vídeo acerca de este tema y si te quedas hasta el final te voy a regalar algunos tips que puedes tener en cuenta a la hora de comprar un control que sea realmente efectiva que te funcione no tengas ningún inconveniente bueno el tema de los controles remotos se hace complicado debido a que cada vez encontramos muchas más marcas en el mercado y encontramos que cada vez van lanzando más marcas se van posicionando y el problema es que cada marca tiene diferentes modelos de televisores y para cada televisor tiene un control diferente entonces serían 10 sólo para esa marca y sabemos que hay muchísimas marcas entonces estamos hablando de que hay muchísimos controles por esto se hace complicado saber cuál es entonces bueno primero hay que tener en cuenta que todos los controles no son iguales por aquí te dejo un vídeo que hice al respecto hablando de los controles cuáles son sus diferencias y cómo identificarlo entonces voy a tocar el tema pues rápidamente y así podemos tener claridad sobre esto ok sabemos que hay controles que son originales pero también hay controles que son genéricos ahora hay otra dentro de esta clasificación hay una subclasificación y es que hay controles directos y hay controles que son universales entonces el control directo es como estos que tengo por acá quiero mostrarte es un control que es exactamente idéntico al original si miramos el control original de este el control original es igual y este es una copia de ese funcionalmente es exactamente lo mismo en apariencia es exactamente lo mismo la diferencia está en el de pronto en el material de los botones no sé bueno hay hay ciertas cositas que son diferentes sobre todo la calidad pero si lo miramos y si lo usamos va a ser exactamente lo mismo pero es un control directo igual al original entonces yo solo pongo baterías y listo no debo configurar nada no debo hacer ningún tipo de programación sólo el poco pilas y ha funcionado ok a diferencia de otros controles que si se desarrollan para que funcione con diferentes marcas el mismo control que puede funcionar para diferentes marcas y para diferentes modelos de esas marcas y por acá tengo alguno normalmente lo encontramos en este tipo de estuches o de pronto estuche más grande casi siempre siempre pero casi siempre vienen en estuche y el estuche dice que es un control que es un control universal y normalmente tienen la parte de atrás o bueno en algún lado debe tener para las marcas que es compatible eso es un control universal si te venden un control así te dicen universal no es universal es falso y esto está pasando mucho en el mercado hoy en día se están etiquetando incluso acá en la parte de abajo pone universal y eso es falso un control universal es un control que funciona para muchas marcas a la misma vez es decir el mismo control funciona para diferentes marcas pero un control directo solo le pone baterías y listo entonces qué pasa por qué porque no te funciona el control que compraste porque probablemente compraste un control supuestamente universal pero resulta que no es universal es un control directo y es que me pasa mucho y sobre todo con estos dos controles que tengo aquí son controles directos me dice mucho ayúdame por favor a configurarlo y cuando voy a mirar la referencia y un de 25 ya de 10 50 estos controles no son configurables yo digo mira lo que pasa es que compraste un control supuestamente universal pero resulta que el control no es universal este control es sólo pone baterías y funciona inmediatamente entonces si pusiste batería y no te funcionó quiere decir que no es compatible con tu televisor debe comprar otro control ahí absolutamente nada más que hacer entonces primero identifica si el control que compraste es realmente universal funciona para varias marcas o es un control directo si es directo con el pila si no funcionó nada debe comprar otro control otra cosa por la que no es compatible puede que si hayan comparado universal por ejemplo acá tengo otro universal diferente referencia pero este universal no es compatible con con todas las marcas o por lo menos con muchas por ejemplo este control que tengo acá ADUL 201 más x este control es compatible pues hasta el momento con todas las marcas que yo lo he intentado usar me ha funcionado entonces no sé si hay marcas con las que no es compatible pero hasta el momento no las he encontrado a diferencia de este que este control si es limitado en cuanto a las marcas y en cuanto a los modelos entonces puede que si compraste un control universal pero ese control universal no es compatible para esa marca puede que sea eso o tercero que también tienes que verificar y es que el control que compraste realmente esté bueno porque pasa que aunque sean nuevos vienen con defecto y están dañados entonces cómo saber si está bueno pues bueno por acá te dejo el videito donde te enseño cómo se prueba el control remoto y saber si realmente está bueno o qué pasa bueno y por último bueno en cuanto a porque no te funciona algo que es muy digamos no es tan común pero que si me ha pasado alguna vez en ya en tantos años han sido muchas veces que me ha pasado y es que sí que el control es el correcto para el modelo para la marca está bien y todo el control está bueno pero el problema está en el televisor resulta que los televisores en donde en donde tienen como un bombillito que alumbra cuando se enciende y cuando se apaga porque podemos ver que ese bombillito se alumbra que es el stand by que se llama detrás de la parte interna donde está ese bombillito hay una tarjetita y esa tarjetita tiene un sensor que es el que recibe las señales de este control esa tarjetita al igual que cualquier otro componente electrónico también sufre se avería y por eso no recibe el control entonces puede que sea también eso entonces debes mirar que el control esté bueno que sea el correcto y si no pues puede que sea el televisor vuelvo y digo no es algo que pase así súper frecuentemente pero si ha pasado ha pasado entonces es algo que debes tener en cuenta listo esos serían los motivos por los cuales no te funciona y bueno vamos para comprar un control remoto que sirva que realmente te funcione bueno no olvides suscribirte antes a este canal si te gustó el vídeo dale like comparte y así estar pendiente a todo el contenido que voy a estar subiendo listo vamos entonces tips para que puedas comprar un control y que realmente te funcione primero no botes el control que se te dañó no lo bote si se dañó ya no funciona normalmente una pregunta y cómo era el que tenía allá luego tengo una cuerda o era así tenía un botón de él ahorita casi todo viene con el botón de energía entonces es complicado saber cuál entonces no lo bote así sea que el perro lo mordió que se partió que separató o sea lo que te quede del control guarda o por lo menos tómale una foto y guarda la foto y con eso busca un control exactamente y listo segundo el modelo del televisor el modelo del televisor que está en una etiqueta la parte de atrás o también lo podemos encontrar en la caja donde compraste donde venía el televisor que compraste también está en el manual con el modelo del televisor podemos buscar por ejemplo yo manejo una base de datos en la cual tengo muchos modelos porque a veces en internet no se consiguen información entonces bueno manejamos una base de datos y ahí vamos alimentando con digamos un control que probamos funcionó con este modelo listo yo apunto entonces guarda el modelo o tenga la mano siempre el modelo y con el modelo compra el control porque recuerda que te dije que para una marca hay diferentes modelos no es cuestión de que vayas no por favor venden un control y un de no pero qué modelo es tu televisor porque si no el vendedor por vendedores y si mire este guión pero cuando llegas ya no era el modelo y no deba funcionar entonces el modelo del televisor es muy importante tengo siempre a la mano y bueno por último puedo decirte que en cuanto a los universales puedes comprar universal que sea compatible con la mayoría de las marcas posibles ahí son pocos pero si hay hay varias referencias que son compatibles con con la mayoría de las marcas como por ejemplo este que estoy hablando hay más hay referencias que no son compatibles con todos los modelos pero trata de comprar un control y verifica en la etiqueta en el empaque que diga que el control y es compatible con la marca que tú tienes y si no está por lo menos pregunta de pronto el vendedor te puede dar idea de si es o no compatible o investiga en youtube internet bueno puedes hacerlo listo espero que realmente te sirvan de algo estos tips cualquier comentario que tengas cualquier pregunta en la caja aquí de comentarios a su pregunta y yo voy a estar respondiendo lo más pronto posible y bueno si te gusta el vídeo vuelvo y te digo dale un like comparte y sobre todo suscríbete a este canal y así estás enterado de todo el contenido que voy a estar subiendo a medida que pasa el tiempo listo es todo por el momento dios te bendiga nos vemos en un próximo vídeo chao